Parte de mi quiere contarnos hoy donde estamos, donde vamos hermano Siente en mi la boca que toma tu mano y que rescata y salva lo que mas amamos Cuantas veces has pensado y tratan de entender porque no pasa lo malo y da vueltas Mira para otro lado mientras que frente tuyo se entierra el humano Sube en esta formación que explota, la nueva semilla da caer la sombra Muere toda la tristeza, quieres, dame, quieres, saca lo que sientes a mi puerta Cuelpe una bestia, sangra la mas reciente condena, se que te va que arranque Mi rap se expresa, no se callara, como bomba estalla, esencia combativa desde el alma Y como bomba estalla, esencia combativa desde el alma Y como bomba estalla, esencia combativa desde el alma Y como bomba estalla, esencia combativa desde el alma Parte de la realidad sos parte, mira como la ignorancia invade Como una radio que rueda en el aire, esto es reacción dejándote el mensaje Si de la casa rapera que enseña, la vieja escuela es la bandera que ondea Así siento, así me sale rebelión, es aquella lucha constante Es todo lo que siento y te cuento, vive en mi, late el suelo argento Y aunque lo que veo mal lo critico, es para ver mejor donde esta el camino Miren fijo a sus hijos, como es el mundo que heredan los chicos Seamos conscientes, urgente, porque toda la vida va y viene Como bomba estalla, esencia combativa desde el alma Se me va como bomba y taja, esencia combativa desde el alma Se me va como bomba y taja, esencia combativa desde el alma Se me va como bomba y taja, esencia combativa desde el alma Se me va como bomba y taja, esencia combativa desde el alma Se me va como bomba y taja, esencia combativa desde el alma Se me va como bomba y taja, esencia combativa desde el alma